Gracias. Decían que el mochis no había, mira, eh. Decían que el mochis no lo hacían, pero mira, ahí vienen, entrados los vatos. Mira, cero pedo, mira. Era todo lo que se ocupaba. Y arriba el fuerte. ¡Ea, ea! ¿Qué onda pues, hombre? Ni modo que no vayan a pasar, puro perrón. Acabo no tiene espoteador, los vatos. ¡No! ¿Eh? No tiene espoteador, los vatos. ¿Qué ha habido, Carpi? ¿Qué ha habido con usted, pues? Ya lo vi ahorita, ni me peló. No, pues, estaba comiendo. No, ya viene a todo lo que da. No, acá, ¿qué pasa por acá, hombre? ¿Para qué lo sudo por la piedra, no? Vamos allá. Ahí vienen los mochitecos dando guerra, mira. Son cabrones y se levantan tarde. Eh, je, je. Eh. Lo voy a subir con la piedra, ¿eh, boy? No es que se acomode un poquito. Es que tiene dos obstáculos, el de adelante y el de atrás, pues. Es que tiene dos obstáculos al mismo tiempo, pues. Si tuviera uno, nomás yo hubiera para brincar. Y. No está el cabrón despacito ese. No, 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 no. Ya, ya, ya. Ni modo que no se pueda. Ni modo que no se pueda, eh. Ándale, ya está. Lo más te dio aquí normal. ¿Eh? No, porque está el chaparro. ¿Y yo? Está acabando la rosita, verdad? Pero estamos acá. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasó aquí? No, la raza está parada ahí con ese cabrón. No se chingó esa, pues. ¿De qué chingón? ¿De qué chingón? El diferencial de atrás. Ah, el diferencial, güey. Ya no tiene ni delante ni de atrás. Eso sí está cabrón. Tronó entonces ahí. Hijo de su puta madre, güey. Así va a estar cabrón. Se lo va a seguir. Ay, buena batería. No, la mía no aguanta. Le acabo de poner la batería. Algo trae el pinche motor de arranque mío, porque... Le puse la batería ayer, güey, antier. Y de todo modo, yo pensé que era la batería. Y no, ha de ser el arranque, que está muy pesado. Se le no ve de una madre así. Sí. Está muy pesado, güey. Igual, plebe. Igual, que salgo igual. ¿Para qué lado? ¿Cómo te vienes? Derecho, derecho, ya. Enderece. Derecho, derecho. ¡Vamos! Eh, eh, hombre Eh, vamos de nave manejando Ya se le echó Eh ¡Eh, eh, eh! La araña blanca Deja que pasen los mortales Ahí van, ahí van, ahí van ya Foto, foto, foto Querida rutista, plebe No me animotea para acá, estaba más emocionado que esta chunga de hoy Hey, hey Foto para la cámara Querida rutista, plebe Está emocionado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Espacio, espacio Ya, ya pasaste nuestros heleres Ya te limpiaron el camino aquí Ya, ya está pavimentado ya ¡Hola, ingeniero! Ya, soy muy alto Son y ven Son y van Son y van Son y van Son Son ¡Pleve! ¡Pleve! ¡Tú no por ahí! ¡Está el tantito para atrás! ¡Espérate! 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 ¡Ahora para acá! ¡Ahí está! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Para topar con la piedra! ¡Súbele! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Sobre! ¡Ahí vas a subir otra vez! ¡Dale! 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 ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Paya, pasa, pasa! ¡Paya, pa, ya! ¡Edale! Ahí va Vamos a subir la pierna ahí con la gente de atrás Dale Dale fuerte ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Calmado, ganado! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Está buena la defensa de este pecho! ¡Está buena! ¡Aguantó, barra! ¡Aguantó, barra! ¡Ahí va Cartier! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va la cosa! ¡Vámonos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Por ella! ¡Amarillo! ¡Eh! ¡Que no han marcado aquí! ¡Eh! ¡Está pegando la bola! ¡Atrás! ¡Sale para atrás! ¡Ya! ¡Sale, dale! ¡Atrás! ¡Cuál es el volante! ¿Para qué lado? ¡Amarillo! ¡Despacito! ¡No le hagas el retiro! ¡Lalleta! ¡Atrás! 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 ¡Entonces el volante para el otro lado! ¡Sale para atrás! ¡Sale para atrás! ¡Amarillo! 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 ¡Sí! ¡Derecho! hey ahí elan, elan, elan eso chingajo para que vean que el mochi también se cuece en agua para el otro lado para el otro lado ingeniero lo dejaron apantallado ingeniero no traerá copiloto ya está autorizado ya está ya está autorizado todo ese pedo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Puro Polares! ¡Vámonos! 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 También se aventó, ¿verdad? ¡Vevo! ¡Vevo! ¡Ven a echarle agua! ¡Ven a tomar! para atrás tantito para atrás y va a subir esa piedra yo le voy a decir morro, ahí está, vete derecho ahí no, 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 no espérate, 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 no te aceleres hasta atrás no, 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 dale, dale espérate, espérame, 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 déjame ver, espérame hey, qué onda flebe dale tantito para atrás así, así ahí está, ahí está, ahora para acá otro poquito igual para atrás otro poquito para atrás igual ahí está, ahí está, ahí está ahí va, ahí va, ahí va, ya, ese brinquito no más te falta endereza la llanta nomás endereza para acá ahí va, ahí está, ahí está, es que está venciéndolo de atrás ahí está, ahí está, ahí, ahí, ahí ahí está ese era todo, ese era todo el pedo ya ese era todo el pedo ya, ya se hizo la machaca mira, 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 mira Gracias.